El pasado fin de semana, mil presos de todo el mundo ganaban el jubileo en Roma. Un gesto que hace recordar, ha dicho hoy el Papa Francisco, el papel que Jesús tuvo con los más desfavorecidos. En su audiencia de hoy, desde la plaza de San Pedro del Vaticano, ha dicho que él se caracterizó por un continuo encuentro con las personas. Fue especialmente cercano a los enfermos, a los que consoló y curó de sus enfermedades y dolencias. También los encarcelados fueron objeto de su cercanía. A los privados de libertad, Jesús les brindó la nueva y verdadera libertad que nace del encuentro personal con él y que da un sentido nuevo a la vida. Siguiendo el ejemplo del Hijo de Dios, dice el Obispo de Roma, es importante la visita a los enfermos y también a los encarcelados. Esas son obras de misericordia. Como cristianos, estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios. Un amor, añade el pontífice, que exprese solidaridad y respeto. Estos gestos serán muestra de la misericordia del Padre.